Quizá tu forma seré, presionó tener ese amor, yo lo sé, nada vale más Y son las cosas pequeñas, donde quiero, un reajo de amor Y son las cosas pequeñas, mi abrazo de esa noche Y la puerta de tu, estoy en el cielo, mamá Y la puerta de tu expresa, es lo que no sé, es la puerta que tengo Puedo respirar, aquí quiero estar